¿Qué es la Universidad de La Sabana? Tiene la oportunidad de desarrollar sus capacidades intelectuales por medio de las ayudas con las competencias de Santillana. Yo soy estudiada de Ingeniería Industrial. Yo quiero estudiar diseño gráfico, ser el licenciador de videojuegos. Me parece muy buena esta iniciativa que tomó Santillana porque igual nos apoya y pues ayuda a muchas personas que igual nos tienen. Y la iniciativa de hacerlo. Son iniciativas muy interesantes ya que hay gente que no tiene los recursos ni las formas de mediarse un buen juego y un buen estudio. Y pues todos somos una misma persona y hay que ayudarse. Creo que la iniciativa de Santillana es excelente ya que nosotros podemos colaborar con el desarrollo y educar. Me parece que la iniciativa de Santillana es muy buena ya que ha ayudado y va a ayudar a muchos niños. Ya sea como en el Chocó, los libros nosotros ya no los utilizaríamos. Ellos tendrían un mejor recurso para aprender. Y me pareció muy bien la iniciativa de Santillana porque apoya mucho a la educación a las personas necesitadas. Mi nombre es María José Sanchez. El saber que puedo obtener un mejor futuro por una excelente universidad. Mi sueño es ser la mejor arquitecta de Santillana. Quiero estudiar en la universidad de Santillana. Me pareció una iniciativa excelente para apoyar a los diferentes estudiantes del país a que no solo por dificultades económicas se puedan quedar sin lograr sus ventas. No nos podemos limitar a una situación económica sino simplemente perseguir lo que queremos sin importar lo que tengamos que sufrir o alcanzar. Muchas gracias a Santillana por brindarnos esta oportunidad porque han cambiado una parte de mi vida.